Señor, Tú tienes palabras de vida. Un cordial saludo en Cristo Jesús. Nos encontramos en el lunes 31 de julio. Hoy la iglesia recuerda la memoria obligatoria de San Ignacio de Loyola. Y en la liturgia se nos insiste en la importancia y el deseo de alcanzar y de conocer el reino de los cielos. El Señor nos lo hace a través de dos parábolas. La del grano de mostaza y la de la levadura, en donde debemos trabajar una virtud importante, la paciencia. Porque hará que el proceso de la obra de Dios se dé en la historia. De hecho, el proceso de conversión empieza como algo lento y la obra de Dios para alcanzar el reino se empieza a dar en nuestro camino. Es un proceso, como la semilla que es sembrada, empieza a germinar, crece y al final se convierte en un arbusto grande que da fruto. Así es la obra de Dios. Por eso es importante que sintamos esa necesidad de poder trabajar en la construcción de aquello que Dios quiere para nuestra vida, para nuestra historia de fe. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.